Hola muy buenas queridos amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Last Day on Heart De este pedazo de juego de supervivencia zombie Y bueno, hoy vamos a continuar un poquito con nuestra base Y vamos a acercarnos al Bunker Alpha Quiero acercarme, sé que no tengo la tarjeta Pero me habéis dicho que vaya y mire por la parte de fuera porque hay cositas Así que voy a investigar, vamos a ver que hay Y si no da tiempo, pues haremos otra cosita Así que ahora no habéis dicho esto Vamos con el vídeo Vale, estamos en casita y ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? Esto no sé si lo he visto y lo de los cofres Pero bueno, lo que sí que he hecho es poner las paredes Vale, y construir esto de aquí Que creo que no sé si lo habéis visto tampoco Porque ya no me acuerdo de lo que hago en cada vídeo Pero bueno, tengo dos mesas de madera y dos mesas de cosas de estas Dos hornos, básicamente Entonces, quiero construir la radio de banda ciudadana Vale, necesito tres placas de estas Y uno del otro Vale, aquí tengo de esto Aquí tengo de este también Me lo llevo Y aquí tengo unas plaquitas creo No, no tengo plaquitas aquí Vale, necesitamos madera, tengo muy poca madera Pero muy poca madera Vale, con esto Con esto Y con Que lo al otro Vale, circuito de estos Los cables Nos hacemos una radio Vamos a hacer la radio de banda Para poder contactar Construir Vale, solo uno Vamos a poner aquí mismo Perfecto Para que nos den la contraseña Vale, hay que terminar de construirla Vale, no pasa nada Tornillo, chatarra, el celofán Y el chip este Vale, tornillo, chatarra, celofán y chip Esto estaba aquí Chip Chip para mí Chip, chip para mí Tornillo, chip Chatarra y celofán Tenemos celofán Tenemos tal Y me falta la chatarra que está por aquí Chatarra Vale, con esto construimos creo que la radio Metemos tornillos Metemos chipos Metemos celos Metemos esto Y construido Vale Uy, me equivoco en los controles Guay, pues dejamos de nuevo Aquí las cositas No sé si os he enseñado todo lo que he encontrado Pero bueno, he encontrado bastantes cosas interesantes Bastantes cositas Haciendo Sobre todo Como cada día se resetea Lo de los narcotraficantes Pues todos los días por las tardes Y tal, como grabo por la mañana Me voy y me hago la primera Y la segunda La segunda me suelen matar O se suelen cargar al tío Porque no tengo muchas armas Entonces las suelo hacer para conseguir cosas Básicamente Entonces Y como digo Siempre fuera de cámara Voy un poquito a buscar sitios Para no tener que estar en todos los vídeos Haciendo cosas Eh ¿Qué quería soltar? Vale, todo esto La chatarra, la madera y tal Y como digo Nos vamos a ir Vale Vamos a irnos hacia el búnker Vamos a ir por fuera Para ver qué es lo que hay Han atravesado la defensa Su última esperanza Búnker alfa Espérate, espérate Que me vuelvo loco Dame un boli y un papel Vale, pues ni pintado macho Ni aposta Búnker alfa Contraseña Lo que no tengo es la tarjeta Pero tengo la tarjeta del C Que es del Charlie Y del R Que es del Romeo Que bueno Que supongo que más adelante funcionará Vale, pues lo que voy a hacer Es llevarme algún arma Como la pistola Por ejemplo Y ya está ¿Cómo voy? Vale, el martillo va bien La pistola De comida Vamos a comer un poco Vamos a beber Y nos vamos a llevar Más comida Tampoco tengo tantas zanahorias Tengo que plantar más zanahorias Tengo que ir a pillar más cosas Estoy un poco pobre Bueno, tenemos latas Así que me llevaré las latas Y quiero beber Un poco Usar Y usar Te devayas Y estamos llenos ya Vale, estamos llenos Cambio esto por esto Y voy a dejar La comida Creo que con eso Será suficiente No lo sé muy bien Es que no sé muy bien Lo que hay tampoco Y tampoco me quiero llenar de cosas Esto Pues lo utilizaremos Esto es 12-1-1 26-1 20-0-8 45-0-7 Y 14-1 Vale, me sale más a cuenta la pala Vale, me llevan a salar dos cositas Como digo, tengo comida suficiente Voy a coger un gorro que tenga por aquí Que no tengo gorro Pues nos podemos clasear, ¿no? Bueno, como digo Tengo cuatro puntos también Así que vamos a desbloquear el gorro de lana Tela Oh, no tengo una costura Vale, pues vamos a construir la mesa de costura también Esta Que no tengo placas Vale, pues nada Nos vamos Vale, vámonos Y lo que voy a hacer es Pillar El tío este Uf, estoy jodido de medicina, tú De vida Bueno, pero estoy a nada de subir de nivel Así que no me preocupa Vale, voy a ir con este Y me voy a pillar lo de esto Que es probabilidad de encontrar pieza de vehículo Un 5% Así que me lo voy a comer Y vamos un vidito Vale, fantástico Lo he visto Tenemos una hora Para ver un 5% más de De cosas de vehículo Entonces, como vamos al Bunker Alpha Vamos a ver si tenemos suerte Encontramos muchas piezas de vehículo ¿Vale? Entonces, Bunker Alpha Aquí está Corremos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar ahí Por fuera No he ido nunca a ningún búnker Así que lo vais a ver aquí conmigo Porque nunca he ido Y vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Bueno, tenemos aquí Cositas, por si acaso De comida, creo Vale, entramos al búnker Están amarillos Hay que tener cuidado Pero supongo que el amarillo Será por dentro del búnker No por fuera Por fuera También habrá bichos No lo sé Vale ¿Qué tenemos aquí? Botella Y judías Vale, en caso de Oh, empezamos Vale, voy a dar una vueltecita Para ver qué es lo que hay por el búnker Vale, de momento Tenemos madera Y vamos a pillar madera luego Más maderita Vamos a pillarlo Maderas Vale, podemos talar un poquito De hecho vamos a talar Mientras le voy en auto Vamos a talar Lo que queda de De lacha Que no queda mucho A lo mejor me da para un par de árboles No mucho más Y con esto por lo menos O sea, sustituyo El El stack O sea, el hueco Mira, ya está roto El hueco de De lacha Por la madera Tenía que haberte a lo mejor Un hacha más fuerte Pero bueno Tampoco pasa nada Vale, pues quiero ver un poco Qué es lo que hay por aquí Era para ver Solo Tenemos de momento Un zombie Con una pistola Y podemos entrar Una tarjeta de acceso militar Común al búnker Secreto militar alfa Vale Nos falta la tarjeta Vale, pensaba que iba a haber Más cosas por fuera Pero veo que no Vale, pues nada Tenemos la contraseña Pero no tenemos el La cosita La tarjetita Así que no podemos hacer mucho más Pues nada Pues nos vamos Vamos a irnos a algún sitio Por aquí que haya Algo Pensaba que sí que va a haber Más cosas por fuera Un evento Mira Cerquita Al lado Vale, vamos a Vamos al evento Este al lado Nos lo hacemos Y de aquí vamos aquí Y ya está Y así bueno Pues hacemos un vídeo Cogiendo cosas Hemos visto lo del alfa Hemos construido la radio Pensaba que iba a haber Más cosas fuera Solo tenemos madera Así que Vale, por aquí Vamos a A martir Voy a coger una cosa La pala que hace más daño Aunque Así le quito más vida Vale Justo dejarle en dos Tiene narices la cosa también Vale, a pirarme todo No tenemos hacha Pero podemos encontrar Alguna piedrecita Seguramente por aquí Vamos a ir despacito A este sí que no le cargamos De un golpe A tu casa Y viene uno corriendo O un lobo Ah, no Vale Dale 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 Anda, que dejas a dos También Subida de nivel Perfecto Y tengo la vida No me está dando cuenta De la vida Así que me podría haber matado No sé a cuánto me quedo de vida Por cierto Vale, zombierrante Despacito Mata a Flunkur Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está mi paquete, por favor? Vamos a pedir una piedra Aquí está mi paquete Voy a matar a este ¿Me has visto? Vale, quiero matar a este Rápido Vale, perfecto Cuidado Vale Bien Es que justo dejarla a dos, tío Ya le podría matar del todo Vale, los zombies están muertos Vamos a ver qué encontramos En los paquetes de ayuda Dame algo bueno Por favor Mira, si me da la tarjeta esta del alfa Sería Maravillosísimo Pero no me lo va a dar, evidentemente Ah, un cupón Vale Cositas y arma Me parece fantástico Vale, podemos Voy a pillar alguna piedra Si puedo Y si pillo Lo que voy a hacer es pillar Algo de madera Porque no tengo mucha madera Y me gustaría pillar algo de madera La fibra, bueno, me da un poco igual Vale, no hay suficiente espacio Para las semillas Vale, voy a tirar la fibra Tengo bastante No, claro Si pillo más fibra Pillo Qué problema Tengo Más En serio Oh Qué bien Gracias, escupidor tóxico Por aparecer por aquí Vale De todas maneras no voy a poder hacer Creo que tampoco un hacha Me faltaría Uno más de piedra Y no podría pillar casi nada Pero vayas no quiero Voy a tirar el palo Vale, pues nada Esto es lo que hemos conseguido En este sitio Lo que voy a hacer Posiblemente es irme al campamento Otra vez Voy a pillar todo lo que haya Por el suelo Es irme al campamento Y del campamento El pillar Qué silencio es a eso Del campamento Tirar hacia el campo O sea, de mi base Tirar hacia el campamento Y hacer aunque sea la primera A ver si Por suerte Me dan la La tarjeta de alfa Pero me extraña un poco Estoy bastante lejillos Estoy bastante lejillos Podría por Bueno, por lo menos no puedo ir Porque no tengo No tengo nada Vale, vamos a correr para acá Y de aquí vamos a dejar las cosas Y vamos a ir al campamento ¿Vale? Y como digo Me llevan las armas y tal Y vamos a intentar hacer El Uno y el dos No A lo mejor Sí Puede Puede que lo haga Voy a entrar Puede que haga el rojo No Pero el azul Puede que sí A lo mejor pongo las cosas De la metralleta Que no sé lo que era La verdad Lo tenía por ahí a punta En algún lado Pero no sé lo que era Vale, llévate de estos Llévate de piedra De piedra tengo un montón O sea, de piedra Voy bastante bien Minerales de estos Te me hacen mucha falta Y materiales Varios Tornillos El oficio de spinner Y por aquí Las fibritas Es que mira Tengo un montón de cuerdas De telas Y todo eso necesito Necesito ir quitándome Poco a poco Para hacer la ropa Sobre todo Necesito hacer ropa Así que pondrélo de costura Pero es que no tengo tablones Tengo tablones Si voy mal Me va a quedar Me va a quedar todo esto De hecho Voy a dejar el pico Si que me puedo construir Arriba si que puedo Pillar bastante madera O sea Solo pillar bastante madera De hecho Cuando farmé esta tarde Vira por madera arriba Solo por eso Pitan en la calle Vale, voy con esto A este se le voy a dar No, es que esto es una mierda Esto que no voy a usar Se le voy a dar al tío Y voy a dejarlo de las raciones Aquí Aquí tenemos unas pocas Vale Mira, tenemos comida aquí Tenemos comida aquí Y puede que sustituya esto por esto Porque creo que es más potente Aunque Voy a comer de esto Vale Lo vamos a dejar Aquí La verdad es igual Y vamos a beber Uno, dos Meo No Vale, pantalones Vamos a pillarnos Equipar Y las botas No tengo botas No tengo botas Tampoco Vale, no pasa nada Pues vamos con esto Y vamos a ir, como digo A arriba Vamos a ir arriba Me puede que me lleve Es que no sé lo que era Eran cables Creo que eran diez Diez cables Arandelas Y tornillos Pero creo que no tengo de algo Es que es mucho Es demasiado Nada Voy a ir a por el azul Directamente Voy a ir a por A por el básico Y si hay suerte Bueno, tenemos lo del 5% De De Cosas para el coche O sea, para Para ver Comerciante Voy a ir Esto es nuevo Vale, pues mira Mejor Vamos a por el comerciante Y de vuelta Podemos ir al acampamento Vale, el comerciante Sí que le he ido Que es bastante importante Y tiene Que siempre acepte El cambio Así que vamos a entrar Vamos a ver Que tiene Este tío A ver Esto es nuevo para mí Tiene árboles Es una zona pequeña Con árboles Que podía talar Vale, vamos a hablar Con el hombre este Mi caja de armas Por tus cosas Mi trato justo Uf 10 ladrillos No tengo No tengo 10 ladrillos 20 de Uf Y funcionará El arma seguramente Sea muy tocha 10 ladrillos 20 de metal Y 10 Placas Voy a mirarlo Comerciante Yo lo que no tengo Lo que no tengo es Es que Gasta mucha energía En llegar a por cosas Macho Vale, lo tengo apuntado Por si acaso Pero me da a mí Que no voy a poder ir Ni de coña Le podría matar Pero no Vale Es demasiado O sea, pide demasiadas Cosas para mi gusto He leído que es Que siempre lo pueda Si lo puedo pide Que siempre lo pille Pero creo que va a ser complicado Vale, voy al campamento Que no me cuesta nada Que estamos al lado Y Y vamos a hacerlo Tengo 36 minutos A lo mejor lo miro luego Y luego para el siguiente vídeo No lo sé No lo sé No lo sé Porque no voy a tener energía Vale, quiero hacer esto Más que nada por aprovecharlo Del 5% De Siempre me equivoco Flo Vale, vamos a intentar hacer el primero Creo que es fácil Entre comillas Le vamos a dar un arma A nuestro compañero Solo le voy a dar un arma No le voy a dar mucho más Claro, porque luego se me pira el tío Vale, abrimos puerta Hablo con Tom Mira, Tom Tom, 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 Tom Le doy una armita ¿Esto cuánto es? Lo tengo que apuntar Vale, es que son 15, tío Vale, lo tengo que apuntar Para un futuro Por si acaso quiero hacerlo tocho Pero de momento creo que no Vale, vamos a hacer la verde La verdad es que es un minuto 20 Y podemos aguantar fácilmente Voy con el martillo Y las demás me lo guardo Vale, ven aquí, anda Tanqueame Bonito, venga, tanqueame Ahí Tanqueame Y yo mientras Lo pongo en automático Y que se vayan golpeando Tanqueame un poquito Ahí Quito menos Pero creo que la larga Funciona mejor o no Vamos a pillar los estándar Eh, 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 eh Fuera Fuera Vale, creo que está mejor ¿Dónde va a parar? Vamos Que me sego a los zombies De un tiro Básicamente Lo tengo en automático Me voy a quedar aquí en automático Tranquilamente Y como es un minuto y veinte Nada más Creo que vienen tres o cuatro hordas Lo único malo es cuando viene Creo que al final viene un gordo Y ese es más complicado El rojo es súper difícil O sea, el rojo tengo que tener Metralletas Eh, armadura tope O sea, eso sí que sí Es imposible El azul sí que me lo hice una vez Pero esta vez no creo que me lo pueda hacer O sea, el del medio ¿Es el azul o el verde? No me acuerdo No te vayas a coger cosas Es que encima te retrocutas solo, tío Es que eres tontico a veces Es un poco tontico ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Dónde está el tiempo? ¿Cómo te queda, bonito? Buen trabajo Perfecto Ahí está el gordo Que no sé por qué Sigue la horda Si ya ha terminado Esto aún así me lo tengo que cargar La horda Y se va el tío Tócate las marices Que te largas Fuera 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 Vale Pues vamos a ver Qué podemos encontrar En la verde Digo yo Digo yo ¿Por qué no coger La radial Mientras Y te vas abriendo Las siguientes Si no viene nadie Ahora mismo No sé Es una Uh, katana Katana y ropa Vale, me ha tocado Cosas interesantes Giga antiséptico No he recomendado Para uso interno No sé para qué es eso El whisky Me da un poco igual La ropa Sí que me viene bien Podemos probar Podemos probar Eh, hacer la azul Tenemos katana Puedo dejar esto aquí De momento Me puedo equipar Todo esto Me puedo equipar Lo tocho Voy a dejar cosas Por ejemplo Puedo quedarme Con las vendas Le puedo dar La pistola Al tío Vale Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Vamos a entrar Salimos Entramos de nuevo Porque no tengo No tengo espacio O sea, no tengo Para correr Entramos de nuevo Me revivirá el tío Supongo O sea, os he ido corriendo ya Es que es una de las cosas Que no sé Si el tío seguirá Os ha pirado Vale, el tío sigue Venga, Tom Compañero Hablo contigo Y te doy Una pipa, eh Para que veas Ya puedes pegar tiros Como un cosaco Y yo Me quedo la katana Que quita un huevo Me quedo la katana Me pillo aquí esto Y no tengo ni gorra Ni zapatillas Que no puedo craftearlo Evidentemente Porque no tengo cosas Vale Hablo contigo Completado Y me la voy a jugar Bueno, espérate Espérate unas vendas Usar Y una de estas Y vamos con un botiquín Hablo Me la voy a jugar al azul Vámonos No quiero morir Venga Ponte aquí Yo te tanqueo Un poco Mientras él dispara Disparas Perfecto Automático Vale Guay Ya está Perfecto Bien hecho Automático Vale Primera oleada Es un minuto 40 Creo que van a ser 3 o 4 oleadas De hecho Le voy a dar la segunda Le voy a dar dos pistolas Para que me dispare por detrás Es un tiro Y ni nos llegan a tocar Creo que es el mejor combo Darle a todo un arma larga Y yo Un arma corta Pero muy tocha Como esto Entonces un disparo Un catanazo Aquí Sigue disparando ¿Lo haces tú solo? Pues mira, mejor Así no gasto yo Y esperamos Y el azul Bastante fácil Con ese truco Bueno, truco Vale, vamos Los botos son los importantes Vale Cuidado la vida Lo tomo Uno fuera Otro fuera Tiene que quedar poco ya, ¿no? Vale Otra Otra roda más A lo mejor Vale, cuidado No te vayas ¡Se ha acabado! Ahora sí que estoy en la mierda Rápido Ponte esto aquí Cierra Tómate uno Tómate otro Tómate otro Bien Te salgo la vida Estoy pegado La voluminación tóxica Está pegada fuerte Ya está Vamos ahí Conseguido Ahora vamos a conseguir El azul Completado Que es tochete Y espero que me haya dado Cosas de De vehículos Vamos a verlo O el alfa Si me da la tarjeta El alfa Uh 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 Motor ¿Y ese tronco? Leñón de roble Me lo guardo Esto me lo guardo también Esto también Botiquín La pintura me da un poco igual ahora El motor El celofán Y los cupones Vale Como digo La pintura me da un poco igual Luego vuelvo a por ella Pero lo que más me hace falta Es eso ahora mismo Y de aquí voy a pillar Martillo lo dejo aquí Si voy a volver a por todo ¿Vale? Vale Pues ya está Pues Esto es el vídeo de hoy Me queda la roja Que no voy a poder hacerlo Así que nada Esto es el vídeo de hoy Hemos venido otra vez A Aquí al campamento Hemos pillado la caja verde Y la caja azul Hemos ido A algún que alfa Para echar un ojo Para ver que hay Hemos estado Con el comerciante Que nos pide muchas cosas Así que hemos visitado Bastantes cosas Y esto es lo que hemos hecho Hemos conseguido un montonazo De cosas aquí Que creo que es lo más Interesante que vamos a poder conseguir Así que hasta aquí el vídeo Como digo Bueno chicos Buen vídeo de hoy Me ha sido un huevazo de sitio Esperamos Lo más importante es que hemos Vuelto al campamento Y hemos hecho la zona Bueno La caja verde Y la caja azul De una manera sencillita Que dándole un arma De largo alcance A estos compañeros De cerca tanqueando Con una katana O algo que quite bastante daño Lo hacemos bastante bien Así que Buen Buen combo Y nada chicos Como digo En el siguiente episodio Vamos a ver que podemos hacer Porque ya necesitamos La tarjeta para ir al búnker alfa A lo mejor Me voy a la talalla No lo sé No lo sé Tengo que pensarlo Así que ponerme por los comentarios Que puedo hacer ahora mismo Y nada por mi parte Poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Unlex gracias muchísimo Comentarme que os ha parecido Como en este vídeo Con todo vuestro amigo No se olvides de la camarita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un vídeo Nos vemos En el próximo vídeo De Last Day on Earth Chau 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 Chau